La noticia la confirmó el síndico de ese distrito aquí en Pérez Celedón. 25 millones de colones se distribuirán para que seis localidades puedan avanzar en proyectos. Por parte de la municipalidad un aporte de 25 millones para cada distrito, ¿verdad? En este caso, al distrito Daniel Flores se le adjudicó seis proyectos de importancia para las comunidades del distrito. En este caso se le adjudicó una a Palmares, ¿verdad? Lo que es mejorar el salón comunal. Después lo que es el Dorobando, que van a construir una acera en el camino principal. San Juan Bosco, Cunetas, en el camino principal. Concepción van a comprar inmobiliario para el salón comunal. Después los chiles van a hacer una oficina en la cancha de deportes, ¿verdad? Para que ellos se reúnan ahí. La comunidad de Los Ángeles, que también va a hacer mejores el salón comunal. El síndico de Daniel Flores fue claro que la intención es que siempre que lleguen dineros puedan adjudicarse a la mayoría de comunidades que componen ese distrito. Es muy importante, nosotros desde que arrancamos en la primera administración como síndico, le solicitamos a cada asociación de desarrollo, a cada organización, que nos diera una carpeta de proyectos a solicitar. Nosotros la guardábamos y cada vez que nos llegaban las partidas, entonces nosotros adjudicábamos. Y eso es lo que se está haciendo y gracias a Dios será adjudicado prácticamente a todas las comunidades. Nos faltan unas comunidades que la idea es que de aquí que cierre el otro año, porque este es el último año de nosotros, se pueda adjudicar. Estos recursos serán de gran alivio para el avance de proyectos importantes dentro de esas comunidades generaleñas. Es que las asociaciones de desarrollo sabemos que tienen nada más tres llegadas de dinero a las arcas de ellos. Es una por medio de la municipalidad, consejo de distrito, DINAECO, el 2% y lo que hagan en ferias comunales. Es lo único que pueden adjudicar las asociaciones de desarrollo. También le podemos dar a la Junta de Educación, pero sabemos que la Junta de Educación tiene más ingresos. Entonces siempre es un proyecto a beneficiar a las asociaciones de desarrollo, que son las prioritarias, y después el resto a la Junta de Educación y que se pueden también adjudicar. Daniel Flores es uno de los distritos más grandes que tiene Pérez Celedón. ¡Gracias!